Bienvenidos al podcast número 6 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Hoy estamos con Alejandro Carlini, Héctor Rojo y Gabriel Carballo. Hola. Bienvenido. Les comento un cachito en lo que estuve haciendo en la semana. Bueno, estuve viendo lo del problemita que teníamos en Blender, para los que no recuerdan, habíamos actualizado la versión 2.77 de Blender, pero en un momento tuvimos que volver atrás a la versión 2.76 por unos problemas de que haciendo el control Z a los animadores se les colgaba Blender y el fondo negro. Lo del fondo negro ya está corregido en la nueva versión de Blender, que ya hay una muchas gracias a la gente de Blender, que en seguida saca versiones para corregir. Pero el problema del control Z todavía no pudimos encontrar bien que estuve hablando con los chicos. Tratando de revisar, vimos que hay un problema con el addon de Pablo Vázquez, Amarant. Pero tendría que investigar un poco más para terminar de solucionar eso. ahí, en proceso. Después, otra cosa que estuve haciendo, estuve investigando, como habíamos hablado también acerca de los árboles que estábamos haciendo esa investigación, y estuve investigando de cómo hacer las hojas, que tienen una particularidad de que no son completamente opacas, sino que la luz puede atravesar las hojas. Eso da un efecto particular cuando uno mira un árbol, como si fuese una cosa suave. Y eso es porque la luz del sol atraviesa las hojas, generando un efecto de brillo. Se puede ver un día soleado viendo una hoja al trasluz. Se ve perfectamente. Entonces, estuve escribiendo ahí unas herramientas para ayudarnos con eso. Si me siguen en las redes sociales, ahí me pueden buscar por ibriel, van a encontrar que puse imágenes, y después probablemente ponga el código. Algo muy sencillo. Y después, algo que estuve investigando ayer, algo nuevo que descubrí que existe, y me voy a poner a investigar un poco más. Es algo que se llama Neural Style, que es una técnica usando inteligencia artificial, que toma una imagen, por ejemplo una fotografía, y al mismo tiempo una pintura, por ejemplo una pintura de Van Gogh. Le decís a este software que a la fotografía la pinte usando el estilo de Van Gogh. Y quería investigar un poco las posibilidades. Estuve ahí viendo en internet cómo funciona. Vi que hay una implementación en software libre que uno puede bajar, instalar e instalar e investigar. Así que estuve haciendo eso también. Puede servirnos por ahí para automatizar o simplificar un poco el proceso de hacer texturas o los fondos. Hay que investigar las posibilidades. Así que esa fue mi semana. Ale, ¿vos en qué anduviste? Bueno, yo estoy terminando de ajustar los shaders de los personajes principales. Tengo entendido que ya estaban todos listos, nada más que le falta ajustar. Están aplicados en todos los personajes. Lo que pasa es que mientras fui aplicando, me fui notando algunas cositas que podía mejorar, y estoy dejando más prolija la organización de lo que es el shader, que se compone por muchos nodos, y de esa forma dejar plasmada ya la investigación que tomó un par de meses. Pero siempre en pos de tratar de agilizar el proceso de producción y de que nos quede lo más lindo posible. Así que tengo... ahora quería terminar de ajustar el shader final. Tengo algunos aspectos con el tema del despegue, que lo estoy revisando ahora mismo. Y después ya es una cuestión de implementación con el trabajo que hiciste vos, que es la entrada de los datos de la escena. No nos falta mucho, pero tendríamos que darle un toquecito final ahí. Y lo único que están faltando a los personajes son materiales, digamos especiales, que son diferentes al shader base. Con la aplicación de algunos reflejos, o al menos la opción de que el shader tenga reflejos si lo queremos. Y materiales también de vidrios y esas cosas. Y ya con eso estaríamos llegando al fin del shader del personaje y podemos comenzar a iluminar. Esperamos iluminar esta semana. Hemos hecho las tomas, pero no hemos sacado tomas finales aún. Sí, hiciste una pequeña investigación en una de las tomas, ¿no? La del pasillo. Sí, pensé en, digamos, la configuración de la toma es muy rápida. Ya tenemos la iluminación del fondo. Nosotros iluminamos personajes y fondos por separado. Y no es algo que nos vaya a llevar tiempo. Lo que pasa es que nos falta la implementación de algunas cositas importantes. Entonces, preferí frenar de ahí la investigación. Terminar el shader o recibir el shader y empezar a iluminar de una vez por todas. Perfecto. Y Héctor, ¿en qué anduviste? Bueno, estuve trabajando, como siempre, a la par de los animadores, ayudándolos. Esta vez un poco más abocado a la primera review que tuvimos hace muy poquito. En el viernes pasado tuvimos una review de los planos que ellos presentaron. Presentaron un montón de planos. Estuvo muy bueno. Fue mucho para ver, mucho para bajar en cuanto a conexiones, mucho para que los chicos se adecuen en cuanto al estilo de la animación que está manejándose en Kiribati. Entonces estuve asistiéndolos con apuntes, con algunas revoluciones extras, con los directores. Una parte de eso, el ida y vuelta con los animadores para llevar adelante la corrección de esos planos. que fueron bastantes, fueron alrededor de unos seis planos. Fueron presentados. Así que tengo mucho para ver. Es muy lindo lo que se está viendo. Se entusiasma un montón. Eso es por lo que... Eso es lo que respecta a lo que es animación. Y yo estuve haciendo algo que no me corresponde. Pero bueno, eso de Juan Pablo... Estuve haciendo un poco de Rick en el tren. Hay un tren en la película que es una necesidad de movimiento. Necesita de movimiento. Entonces estuve aplicando unos huesos y unos mecanismos para que usen lo más parecido a lo que es un tren. Una locomotora. Y todo el sistema de cómo funciona, cómo se mueve cada parte del tren está interesante. Este tren tiene un look bastante retro, ¿no? Es un tren muy moderno. Pero lo hace bastante pintoresco. Y bueno, todos sus mecanismos son bastante particulares. Y fue lo que estoy viendo para ver cómo lo reproducía en 3D, ¿no? En Blender. Claro. Y... ¿Qué más? Todos viendo las cositas de performance, de Blender, tratando de ver cómo se ve un poco así. Para que se vean un poco más fluidos los personajes en pantalla. Y bueno, estamos viendo la forma de hacerlo correr un poco más rápido a Blender. Así que fue una semana bastante interesante. También un poquito de lo que estuvo haciendo uno de los chicos acá fue modelar, terminar lo poco que nos queda de set. Así que también estamos muy contentos por eso que ya está a punto de terminar. Sí. Y... 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 Y eso es todo. Me atrapa... Perdón. Eh... Sumemos también que le encargamos al área... A José del área de modelado. Eh... Que se aboque a... A terminar unos detalles que tenemos en los pelos de los personajes principales. Son simplemente unos pelitos que se asoman de nuestra masa... De nuestra geometría que representa el pelo. Eh... Para darle un detallito y un chiche extra a nuestra visualización. Sí. Es algo que había quedado pendiente y que estaba bueno. Sí. Eh... Yo creo que va a sumar bastante. Sí. Totalmente. Y... Eh... Qué lástima que no da el estilo, pero... Podríamos usar la locomotora de... Ghostberry. Los que hicieron los... Los... Otra vez. Bueno... Cuando salió estábamos ahí esperando ver el corte y quedó barra. Y... El detalle de la nieve está... En la partículita de la nieve está muy buena. Muy buena. Muy buena. Es bárbaro compartir esto. Además, como decís, hablándote a vos, Ale, le sirve al equipo para ver y hablar del progreso. Acá está hablando de lo que comentábamos en el podcast pasado. Y... La utilidad, justamente, de hacer estos podcasts. Bueno, eh... Le mandamos un saludo enorme al querido Pablo Vázquez. Un día lo tenemos que invitar acá. Y sí. Tendría que sumarse el invitado especial. Claro. Vamos haciendo cada semana. Seguro nos escribirá de Amsterdam, ¿no? Sí. Sí, sí, está allá. Bueno, para el que no lo conoce, Pablo es un referente dentro de Blender, digamos. Y trabaja en la Blender Foundation, al menos muy frecuentemente está por allá. Y es un compatriota de acá del sur de nuestro país. De Santa Cruz, ¿verdad? Sí. Eh... Exactamente. El frío lo llevó al 3D. Creo que eso es todo por este podcast. La semana que viene... Perdón. La semana que viene vamos a tener imágenes, así que... Vamos a hablar mucho más. Pónganle una hora, hora y media hablando de... De los avances. Yo creo que nadie va a poder ver esto, eh. Pero... Pero bueno, va a ser... Vamos a hablar de las imágenes que nadie va a ver. No, pero eso ya es muy injusto. Creo que estamos torturando a la gente que nos escucha de manera innecesaria. Tendremos que subir aunque sea el progreso. No sé qué dice la gente que nos escucha, pero por ahí... Por ahí quiere ver, aunque sea una imagen incompleta, algo así, aunque sin renderizar, algo, cualquier cosa. Una foto de las montañas de ahí de San Luis, lo que sea. Hoy nos comprometemos en el transcurso de esta semana, o sea que... ¿Mañana y pasado? No. Hoy y mañana. Claro. A subir una imagen en progreso. Me comprometo. Perfecto. Perfecto. A las redes sociales. Muy bien, muy bien. Genial. Vamos a estar atentos, entonces. Si querés ahora podés tirar la cortina de cierre. Ahora sí, entonces es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau.